Pero en especial a los enamorados, para el famoso Cortés, que regresa a toda la banda que me lo apoyó Un aniversario más, en los número uno, en San Vicente, a los Roperitos Hoy es su tercer aniversario, felicitarles a toda la banda que hoy, ¡no se coman! Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil olvidar Porque la niña me lo que yo, y te busco y tú no estás Vamos a agarrar pareja y esto es un éxito ya En el canal de mi carnal Dexer TV Para toda la familia Cortés que nos acompaña, esta noche para mi compadre el piogo y toda la papi manía ¡El amor no se va! Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil olvidar Porque en la vida me juraste y yo, y te busco y tú no estás Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Ay, muchas cosas! ¡Ay, muchas cosas! ¡Ay! Para su madre mía ¡Wow! ¡Ah! ¡Vamos a las chicas de tu cele! ¡Cum, cum, 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 cum! ¡Cum, cum! Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Ay, muchas cosas! ¡Ah, muchas cosas! ¡Ay, muchas cosas! ¡Ah! ¡Con, co, cum, cum! ¡Quiero motices! ¡Uh! Y nos vamos a enamorar Con la producción madera ¿Cómo tú sabes? En este lugar En el lugar de amor En el lugar de amor Recuerdos que se van Se van a llevar a mi guarda del famoso Algo en el lugar Con la mano de canal a los niños En el lugar Recuerdos que nos salen Viendo de barro Se van a llevar En el lugar de amor Se van a llevar Llegó en energía 30 Con los papás En el lugar Viste el barco En el lugar En el lugar En el lugar Se van a llevar En el lugar En el lugar En el lugar En el lugar Vamos a apoyar al chingón de la noche, esta noche es famoso, llegaron los inviales del 37, la chiquina es trapilla la hermosa Chandy, para el Checo, y Chachayo toda la Unión Americana, para Yolo, allá nos vemos el 7, Filadelfia, Echale sabor, cumbia, cumbia, Cumbia Búdico Shercos,�드� groups, ahorita me pongo la playera, ¿Cómo What's el Dijos del Nero? El famoso huellen vincentes de santa y este cu considered por taller portalesa, fuera esta escala, Llevar a los malditos flslslslslslslsls Con el aceite Con el aceite Con el aceite Con el aceite Báil a Lady Gabby Que sabor de amarillones Adictos al sex Cumbia Cumbia Y es como tu Cumbia Puedo pasar zapata Puedo pasar zapata Ya nos vemos en la buque Sabroso Como te dicen Sabroso Cumbia 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 El mas diagnóstico que no es prockea ro crossed un gran droga par 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 Cumbia y retrosa su rola Y todos sus amores el que intervierta a los chocos a no, lo convierten a él a rotos nuevos a Mecha Mecha Cumbia, pachapama, baby man Todo confirmado Mecha Mecha Mi compadre es corredor Invita a producciones a tanta ¡Vamos a mi peor! ¡La Patimane! ¡Organización Roseritos! ¡Para Jesús Orquíez! ¡Santestro! ¡Para Jesús Castro! ¡Jesús Jiménez! ¡Gabry Cortés! ¡Mario Hernández Giovanni! ¡De Quino Marcos Yolarte! ¡Gabry Cortés! ¡Santos Agustín Gustavo Sandoval! ¡Santestro! ¡Gabry Cortés! ¡Gabry Cortés! ¡Imagана González Giovanni! ¡Santestro! ¡Santestro! ¡Toda mi hija de San Sheтаки! ¡Perder mis ojos cuando bailes! ¡Y los pulsés en el aire! ¡Vamos a huevo! ¡Chulose! Se te fará con ser, se que si no hay Que buscaré que suene loco, de los ojos hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida, de los ojos Ya no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Tu recuerdo no se va, no se va Esa noche el rockerito San Castro Daniela Merino, para Daniela Olarte Daniela Olarte, Sayure Cerezo Se va, se va, se va Se va, se va Negri y Sevillas, a nivel de los ojos Y a Meli Cortés Toda la mano de corazón mujer Que no se va, no se va, no se va Como dice el rockerito San Castro Ya no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ya no sé, no sé, no sé, no sé Esa noche el rockerito San Castro Pan, 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 pan. A mis amigos, es así como estamos iniciando. Del cielo cayó con la misa en la tierra se deshizo para el chichín. Y a Diana, el amor más puro que Dios hizo. Te amo.